¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ponga el bolsón ahí! ¡Que le quita la fuerza! ¡Le quita la fuerza! Cuando tenga pena, después ya le ven quitando la pena ¡De pago, de pago! Cuando cierta, ya va a estar acabando Una vuelta, una vuelta para el público Una vuelta para el público ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Un poco falta! ¡Un poco falta! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves que? Todo despacio ¿A dónde empezó y tuviste que terminar? ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ese movimiento de cadera! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Ahí es! ¡Así es! ¡Despacio! 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 ¡Papá que todo salga bien! ¡Uy! ¡A la vez algo! ¡A la vez algo! ¡A la vez algo! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¿A la vez algo? ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! De vez en cuando de una vuelta, de vez en cuando de una vuelta, para que lo conozcan bien. De vez en cuando la vuelta para que lo conozcan bien. Música ¡Ay! ¡Bárbaro!